Enciendete candela, fríete cebolla, que mi vida he visto con redonda soga Enciendete candela, fríete cebolla, que mi vida he visto con redonda soga Mi mamita hijita, cuida con la criatura, mi mamita hijita, cuida con la criatura Inga, inga, que el niño quiere mamar, inga, inga, y va solo a su mamá Mi mamita hijita, cuida con la criatura, mi mamita hijita, cuida con la criatura Inga, 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 que el niño quiere mamar, inga, inga, y va solo a su mamá Enciendete candela, que no se quema, fríete cebolla, que no se quema Enciendete candela, que no se quema, fríete cebolla, que no se quema Enciendete candela, fríete cebolla, fríete cebolla, que no se quema Enciendete candela, fríete cebolla, que mi vida he visto con redonda soga Mi mamita hijita, cuida con la criatura, mi mamita hijita, cuida con la criatura Inga, 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 que el niño quiere mamar, inga, inga, y va solo a su mamá Mi mamita hijita, cuida con la criatura, mi mamita hijita, cuida con la criatura Inga, 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 y va solo a su mamá Enciendete candela, que no se quema, fríete cebolla, que no se quema Enciendete candela, que no se quema, fríete cebolla, que no se quema Mantequita caliente, 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 que no se quema 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 Mi vida he visto cordón de soga Que fuente de cance la fría de cebolla Que mi vida he visto cordón de soga Mi mamita hijita Cuida con la criatura Mi mamita hijita Cuida con la criatura Inga, inga, inga Que el niño quiere mamar Inga, inga, inga Y va solo a su mamá Mi mamita hijita Cuida con la criatura Mi mamita hijita Cuida con la criatura Inga, inga, inga Que el niño quiere mamar Inga, inga Y va solo a su mamá Que no se quema Friete cebolla Que no se quema Que no se quema Friete cebolla Que no se quema Mantequita garriente 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 Mantequita garriente Que no se quema Inte mantequita Mantequita carriente Que no se quema Mantequita garriente Que no se quema Mantequita garriente ¿Qué no se quema? Mantequita caliente ¿Qué no se quema? ¿Qué no se quema? ¿Qué no se quema? ¿Qué no se quema?